Yo empezaría, porque usted sabe largo de esto, sobre el famoso diagnóstico de la vicepresidenta, el bimonetarismo y el gran acuerdo para, digamos, afrontar ese gran problema estructural de la Argentina. Sí, en realidad en la Argentina conviven el dólar y el peso de hace muchos años y lo hacen en el sistema financiero. Ese no es el problema. El problema es el enorme desequilibrio fiscal que tiene Argentina, producto en parte de la cuestión estructural, producto también de la pandemia, que no puede ser financiado emitiendo pesos. Han emitido fuertemente y hemos perdido reservas para compensar esa emisión de pesos. Y esa situación es la que hay que corregir. El verdadero problema es ese enorme desequilibrio y que el peso es una cuasimoneda. O sea, la moneda relevante, la que pensamos, en la que hacemos cálculos, es el dólar. Entonces, lo que es el verdadero problema político que tiene el país, que en verdad necesita un gran acuerdo, es cómo hacer un saneamiento de ese sector público después del extraordinario crecimiento del gasto que hubo entre 2005 y 2015. Ahora, López Murphy, esto está lejos de ser un problema fiscal, como usted dice. Acá hay un problema político y que el tema de la desconfianza supera lo que puede hacer el problema fiscal, ¿o no? Yo creo que la desconfianza tiene que ver con la percepción de que el gobierno no está pensando en una solución a ese desequilibrio y está emitiendo deuda, como decía el diputado Negri, al 17%. Acuérdese que el principal argumento del ministro Guzmán era el problema de sostenibilidad, porque teníamos una tasa de 6, 3 cuartos, y la conversión se la bajó a 3 cuartos, y que el problema era la tasa de interés. Ahora, si usted emite al 17%, imagínese el problema que vamos a tener. Eso piramida. Y eso no tiene una solución tecnocrática, eso tiene una solución política. Acá va a haber que enfrentar ese problema con todas las dificultades y gravedad que tiene. Usted hablaba de desconfianza, y asocia desconfianza con política, se puede asociar con economía también, pero digo, ¿cuál es el nudo de la desconfianza política? ¿Dónde está? Digo, yo podría decir, y para mí está en esa rara conformación de la fórmula Alberto Cristina, o está en el loteo que se ha hecho de los ministerios que no tienen gestión o no trasuntan efectividad. En la intrusión, en la conflictividad entre las visiones dentro del mismo gobierno, en todo lo que usted mencionó, es un conjunto el que determina la desconfianza. Mi impresión personal es que además de ese problema, está este problema práctico de cómo vamos a financiar los desequilibrios. Y ese problema práctico no tiene una solución de correr la ruga, requiere actuar. Y en verdad hemos llegado a una situación límite, no tenemos espacio, acá hay un divorcio de agua, o se enfrenta el problema o va a tener problemas peores. Parte del problema se refleja, me parece, en la cotización del dólar y en lo que fue la disparada del dólar, del dólar blue, del dólar paralelo, y de, bueno, la presión que hay y el gobierno diciendo no voy a devaluar. ¿Puede no devaluar en este contexto? Digo, ¿la Argentina puede en este contexto superar esta situación? Que esta semana, bueno, tuvo una baja del dólar paralelo y cierta, bueno, cierta quietud en el mercado. ¿Puede hacerlo? Bueno, la tensión es muy grande. Usted finalmente hace las correcciones cuando no tiene más remedio. Y la pérdida de reserva sistemática lo lleva a una corrección. López Murphy, lo lleva un poquito a la política, porque se habla, el año que viene tenemos elecciones parlamentarias, y usted está muy activo, ¿se imagina presentándose en una alianza de centro-derecha con expresiones como Sper, como Milay? ¿Puede ser que usted ofrezca eso electoralmente, algo que le haría mucho ruido a Juntos por el Cambio? Yo creo que nosotros tenemos que darle una alternativa a la sociedad frente a la coalición de gobierno y frente a la coalición que finalizó la gestión en diciembre. Me parece que la sociedad necesita ese espacio y en eso trabajamos para armar un vehículo político para hacerlo. Pero, a ver, pensando un poco cómo están, aunque es prematuro, cómo están distribuidos los núcleos sociales identificados con los núcleos políticos, ¿existe ese espacio? Porque, digo, entre Cambiemos y el gobierno, no, voy a repetir algo que se dijo muchas veces, ¿hay una avenida del medio para caminar? Bueno, más que una avenida del medio, a mí me parece que hay mucha gente que en nuestra ciudadanía no se encuentra representada. La gente que genera valor, que paga impuestos, que se siente agobiada por la inseguridad. Esa gente está buscando, creo yo, una alternativa. Eso es lo que hay que ofrecer. Por ejemplo, ¿usted diría que parte de esa gente es la gente que periódicamente sale a protestar por la inseguridad, por la corrupción, por la distinta agenda que hemos visto en estos meses? Yo diría que hay en la protesta una simiente de eso. O sea, está esa insatisfacción profunda que tiene nuestra sociedad con el estado de cosas, con el estancamiento, con muchos años de fracaso, con una sensación de inseguridad, de incentivos que son totalmente disfuncionales. Ustedes narraron algunos de los que vemos, con una sensación de que el que trabaja y paga impuestos está expoliado. A ver, que hemos llegado a una situación de inviabilidad en ese aspecto. Creo yo que ese segmento social no tiene una voz clara. Eso es lo que estamos tratando de representar. López Murphy, ¿cuál es su mirada sobre lo que pasó en Guernica? Tanto con la toma como la forma hoy del desalojo de los que la ocupaban, el predio. Mire, la justicia ordenó el desalojo y las fuerzas de seguridad cumplieron con la orden judicial. Eso es lo que corresponde. A mí me parece que eso demoró mucho tiempo y ha creado un clima muy complicado. Creo, pero lo quiero decir con mucha claridad, que cumplir con la ley, con la justicia y con el derecho de propiedad y que, digamos, ¿para qué se inventa el Estado? El Estado se inventa para tener el monopolio de la fuerza. ¿Para qué es el monopolio de la fuerza? Para que la transferencia de propiedad sea pacífica y consentida. Si volvemos a apropiarnos, como en la jungla, olvídese de la paz social y olvídese de una vida en paz. Va a haber pura violencia. Por eso, este valor no es un valor menor y es un valor que influye enormemente en las expectativas. O sea, creo yo que hay un temor asociado a eso que es insoportable, porque ese temor, el contrato básico del derecho de propiedad está en el corazón de los arreglos sociales. Si usted rompe eso, rompe la transferencia pacífica y consentida, usted rompe el corazón de la vida social. ¿Y qué significaría, López Burfi, más allá de la solución coyuntural de ambos problemas, que la Argentina hoy esté discutiendo eso? ¿O por lo menos se esté poniendo en duda eso? Bueno, probablemente eso ha sido alentado, ha sido fomentado, ha sido auspiciado. Yo creo que eso es muy delicado. Yo no lo veo en los países vecinos y me parece que eso nos crea una debilidad enorme. Es decir, bajo esa circunstancia, ¿cómo usted invierte? Argentina tiene una tasa de inversión bajísima, se está descapitalizando, ese es el verdadero problema de Argentina. Se descapitaliza. Ahora, si usted no sabe si lo que usted pone acá es suyo o no, o puede ser del que lo manotee, ahí estamos en otro juego. Ese juego, no hay ningún país que prospera bajo esa regla. López Burfi, el ministro de Economía, Guzmán, está negociando o empezó a conversar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Le parece que un acuerdo con el Fondo es indispensable en este contexto? Yo creo que la Argentina necesita urgente un programa muy claro de cómo va a afrontar los vencimientos que tiene, los pagos mensuales que tiene, y la regla no puede ser que vamos a emitir a lo que dé. Eso no es posible. Estamos corriendo un riesgo muy grande ahí. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, la sociedad argentina aprendió a eludir el impuesto inflacionario, aprendió a deshacerse. Por eso tiene la bimonetariedad. Si usted ve que eso va a ir escalando, lo que va a hacer usted va a tratar de salir del peso, y eso es lo que vemos todos los días, de distintas maneras. Le hago una última. ¿Esperaba más de Alberto Fernández? ¿Y lo sorprendió de alguna manera Cristina con su jugada y con la centralidad que tiene diez meses después? A mí me parece, a mí me, este lo tengo grabado en un tape, ¿no? Es de hace un año y pico. A mí en junio del año pasado me sorprendió, y lo dije públicamente, que ella estuviera en condiciones de nombrar la fórmula presidencial, la fórmula de la provincia de Buenos Aires, los cargos más importantes. Me parece que es muy obvio que ahí hay un poder muy grande. Me parece que están en una disputa equivocada. Es decir, la crisis del gobierno, la crisis que estamos viviendo y su agravamiento, no hay carta que a usted lo exima de su responsabilidad. Y en ese contexto, Alberto, quedó disminuido. No lo digo por la carta, digo en general, en los diez meses de gestión. Hay una cosa que yo coincido con la carta, que es la responsabilidad del presidente. Siempre es la responsabilidad del que está ahí. Y esa responsabilidad es ineludible. Así que yo creo que ambos tienen responsabilidad de los episodios y en ambos está enfrentar el problema. Porque, aunque usted cuente con toda la buena voluntad de la oposición, esto no lo puede iniciar la oposición, tiene que iniciar ese proceso, tiene que reconocer la gravedad de los problemas y tiene que estar dispuesto a enmendarlos. Y sin eso, los riesgos que corremos son mucho mayores, porque todo el mundo se asusta por lo que hay que hacer. Yo diría, asústense si no hacen lo que hay que hacer, porque desbocado el problema es mucho más grave.